Bueno, muy buenos días. Soy Gino Panelli, un artista sanrafaelino. Bueno, en este momento quiero invitarlos a un taller de percusión por señas que se realizará este sábado 12 en la Biblioteca Mariano Moreno. Bueno, el taller consiste en pasar el sistema ideado por el percusionista Santiago Vázquez, que es fundador del grupo La Bomba de Tiempo, que muchos de ustedes lo conocerán. Y bueno, en este caso viene el director de un grupo sanrafaelino, que es en clave a tierra, se llama. Y en este taller intensivo él va a pasar el sistema. Y bueno, la idea es que todos los artistas sanrafaelinos puedan aprovecharlo. Sábado 12 va a ser el taller y la idea es que los docentes, los que estudian profesorado, los músicos y también público en general, porque no es necesario tampoco tener conocimientos musicales, puedan aprovechar este taller que cuenta con la entrega de certificados de asistencia. Esto es muy importante para los que lo deseen aprovechar. Y bueno, los esperamos. Cualquier instrumento de percusión sirve para tomar este taller. Y bueno, la idea es que se pueda aprovechar este tipo de información que no es muy común que aparezca en el departamento. El costo del taller es de 180 pesos, de manera anticipada. Y bueno, la duración es de 6 horas, es de 13 a 18 horas. Se puede encontrar por Facebook el evento y ahí está toda la información y ahí se pueden hacer las consultas que se requieran.